Afortunadamente fui acreedor a este premio y con este premio quiero lograr hacer un cambio en mi comunidad. Consiste en mitigar y abordar todos los daños en cuestión del medio ambiente y la salud que causa el uso de estos químicos. Y no fue hasta la realización de este proyecto que me dio la tarea de investigar y conocer un poco más sobre esta actividad. El uso de estos químicos está afectando a lo que es el medio ambiente y a la salud pública, generando lo que es la contaminación del suelo y del agua y enfermedades que incluyen crónicas, respiratorias, dermatológicas, renales, entre otras. He desarrollado una serie de estrategias para poder mitigar el mayor uso posible de fertilizantes químicos. El primer paso que he hecho es el de la educación y capacitación. Asimismo les presenté un fertilizante orgánico, en este caso fue la composta, se las presenté como realizarla. Asimismo quiero realizar mi propio fertilizante orgánico con materia prima sin dañar al medio ambiente y finalmente pues mitigar el mayor número posible de estos fertilizantes químicos. Somos YMX